¿A ti alguna vez una pintura te ha abstraído por completo? ¿Has sentido que te llega, que conecta contigo de cierta manera? Es brutal, ¿verdad? La primera vez que me pasó fue con Metrópolis, un cuadro sobre Berlín en plena guerra mundial. Todo es un desastre, un cojeculo y me sentí ahí. Sentí ansiedad, angustia, inquietud. Lo que el pintor sentía en ese momento. Así funciona el expresionismo, una de las corrientes más fuertes y con menos suerte de la historia. Vivió dos guerras mundiales, fue censurado, más salado que el bicho de la era del hielo. Y aunque a Hitler no le gustaba, y eso que el carajo pintaba, el tiempo reivindicó a estos brutales artistas. Esto es Te Explico Un Cuadro y hoy estaremos hablando del expresionismo, de Alemania pa'l mundo. Bueno, de las cavernas pa'l mundo, porque el expresionismo, la expresión como tal, la encontraremos en toda la historia del arte. Literalmente. Las ganas de transmitir ideas, pensamientos, sentimientos, han estado presentes toda la vida. Es lo que nos hace humanos, técnicamente. Y esto coloca al expresionismo en un contexto muy ambiguo. De hecho, si lo googleas, tiene dos significados. Todo lo referente a la expresión en el arte y la corriente alemana de la que hablaremos hoy. De hecho, se acostumbra a escribir expresionismo con mayúscula para referirse a la corriente y así diferenciarlo del otro. Así que, mosca, no te vayas a confundir. Pero como no vamos a analizarlo desde la prehistoria, para efectos prácticos, el expresionismo nació en Europa pocos años después de que estos panas pintaran. Pues sí, desde que se inventó la cámara, las cosas no serían igual en la pintura. El realismo pasó a un segundo plano y se buscaron nuevas formas de pintar. Así nacieron los famosos impresionistas, con sus colores, temas felices y fiestas de té muy trancadas. Pero muchos no se conformaron con esto. Los artistas dejaron de buscar la impresión, ese reflejo de la naturaleza, para echar una mirada al interior. A sus emociones, sensaciones, agarrar todo eso y plasmarlo en el lienzo. Así comenzó todo. Expresión antes de la impresión. Sencillo, ¿no? Pero ajá, ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo tú pintas un sentimiento? Pues deformando la realidad, usando colores raros, chorreando las figuras, hasta el punto de hacerlas bastante acojonantes. Esto, por supuesto, no pasó de la noche a la mañana. Hubo impresionistas que poco a poco empezaron a pasarse al otro lado. Como estos dos panas que no necesitan presentación, dicen Van Gogh y Paul Gauguin. Por esa forma tan apasionada y espiritual de ver el arte. Ellos serían un gran aporte no solo ideológico, sino también estético. Los colores raros de Gauguin, su amor por lo primitivo. Y esa pincelada tan cargada y estilo tan particular de Van Gogh. Lo encontraremos en muchísimas obras expresionistas. Otro precursor mucho más troll fue este pana, James Ensor. Un belga, muy mala conducta, pésimo estudiante. Que abandonaría el colegio a los 15 años para dedicarse por entero a la pintura. Llegando a estudiar en la escuela de bellas artes y todo. El tipo le estaba echando bola. Pero su estilo no sería para nada académico. A este carajo le encantaban las máscaras, los cosplay. De hecho, su madre tenía una tienda de regalos donde vendía este tipo de cosas. Y él no tomaba para los temas de sus cuadros. Súper cool, ¿verdad? Y también súper rechazado por la crítica. El tipo nunca la pegó. Pero en los bajos fondos sí que eran valoradas. De hecho, hasta se llegó a ser medio famoso. Vendiéndolas a sus colegas, allegados, en el metro, en la camionetica. Y es súper interesante porque Ensor convirtió las máscaras en rostros y viceversa. Hasta el punto es que es muy difícil identificar qué es. Es grotesco, ¿verdad? Me recuerda a las pinturas negras de Francisco de Goya que habían sido expuestas poco tiempo antes en París. Y Goya las hizo como 60 años antes que toda esta gente. Échale bolas. Pero eso sí, el expresionismo llegaría a otro nivel. Agarraría forma y contexto con Edouard Munch. Ya te he dicho que es mi pintor favorito. No, ¿verdad? Munch tuvo una infancia de mierda. La mamá se le murió de tuberculosis cuando era niño. Su hermana murió poco tiempo después también de tuberculosis. Tuvo daddy issues. El papá era todo un pero. Todo mal con el pobre Munch. Y después de estudiar ingeniería un año decide ser pintor. Comenzando muy naturalista. Lomilet impulsionando poco a poco en el terreno de la expresión. Hasta completar su primera obra maestra. El cuadro que lo comenzó todo. La niña enferma. Algo así como un retrato emocional de cuando murió su hermana. Y es súper, súper triste. La figura postrada. El verde oscuro. Todo chorreado. Esto es más deprimente que verme bailando salsa. Algo que me gusta burda de Munch es que él era muy metódico. De hecho, él llevaba un diario donde catalogaba sentimientos y emociones que después llevaría a sus obras. Como por ejemplo, melancolía, celos, ansiedad. Eso en ese fondo, ¿verdad? Claro que sí. No podemos hablar de Munch sin hablar de su cuadro más famoso y la taza más vendida del Museo de Oslo. El grito. Una obra plenamente expresionista. Mira esas formas sinuosas. Esos colores tan fuertes. La deformación del rostro. La soledad que transmite. Es un cuadro sumamente fuerte. Y es que los nórdicos siempre han sido así. Les gusta retratar el dolor. Nada más fíjate lo que ya se hacía en el renacimiento. Yo no he encontrado a Cristo más escoñetado que éste. Es normal que el expresionismo con mayúscula haya nacido ahí. Y así llegamos a 1905. Cuando cuatro estudiantes de arquitectura en Dresde, Alemania. Laillados de la carrera y de todo ese pedo. Deciden iniciar una comunidad artística. Llamada Die Brücke. Vivirían juntos experimentando en la pintura y en Dios sabe qué más. Llegando a sintetizar todo lo que hablamos antes. La pincelada de Van Gogh. Los colores de Gauguin. El expresionismo de Munch. Y lo grotesco de Enxor. Todo eso lo metieron en una licuadora y nació el expresionismo alemán. Con una misión bastante clara. Te leeré su manifiesto. De hecho es bastante corto. Llamamos a toda la juventud a la unidad. Nosotros que poseemos el futuro queremos libertad de acción y pensamiento con respecto a la rígida y vieja generación. Cualquiera que exprese de forma honesta y directa lo que le impulsa a crear es uno de nosotros. Malotes, ¿no? Pero con un propósito muy cool. Salir del arte tradicional. De hecho de ahí viene el nombre del grupo Die Brücke. Que significa el puente. Ellos serían la transición entre lo viejo y lo nuevo. Trayendo irónicamente de moda técnicas casi olvidadas en Alemania. Como la silografía. Los estampados en madera. De hecho el manifiesto se cayó en madera para estamparlo y así hacer propagandas. Marketing. Y como en una exposición siempre hay uno que lo hace todo, normalmente era yo, el que se fajó a tallar ese manifiesto fue Ernest Kirchner. ¿Sí? Como los de Argentina. Este pan es como un Toulouse-Lautrec deprimido porque retrata la sociedad, la vida nocturna de Berlín. Pero para nada alegre. La siento muy impersonal. Como si fuera una fiesta en donde solo ponen despacito. Personajes inabordables con trajes costosos, culitos muy redondos y gente verde. Muchísima gente verde. Para mí que tienen náuseas o algo así. Este grupo también tendría otros pintores muy talentosos como Emil Nol. Que se metió a Nazi, por cierto. O Eric Heckel, cuyos cuadros la verdad me transmiten muy buena vibra. Bueno, casi todos. Y parece que no todos los cambios son buenos porque Di Brucke murió cuando se mudaron a Berlín. La capital no le sentó muy bien y se fueron distanciando poco a poco hasta que Kirchner la cagó. Él quería hacer como una crónica del grupo, él la redactó y todo. Pero los otros como que no estuvieron muy de acuerdo y decidieron dejarlo hasta ahí. Como duelen las separaciones, ¿verdad? Pero por suerte hay más peces en el océano. Y madres solteras queriendo conocerme. Y ahí mismo en Alemania, esta vez en Múnich, se formó otro grupo expresionista. Formado por Franz Marc. Un tipo que pintaba animales de colores. Como el cuadro que tiene Bojack en su casa, de hecho. Y otro pana que seguro conoce nuestro ruso favorito. Después de Putin, por supuesto. Vasily Kandinsky. Pues sí, no creas que Kandinsky empezó pintando abstracto de una. Fue un largo proceso llegar ahí. Experimentación, estudios sobre los colores, las tensiones y mucha, mucha música. Vasily, aquel padecía de sinestesia. El pana podía ver colores al escuchar música sin necesidad de hongos. Qué recho, ¿verdad? La música era tan importante para él que dividió sus obras en tres grandes grupos. Las impresiones, meros paisajes decorativos. Las improvisaciones, donde ya le meten un poco más al loco. Y las composiciones, a las que le dedicaba un par de meses enteros. Por lo general, sus temas eran muy religiosos. Como el diluvio universal. San Jorge y el dragón. Los jinetes. De hecho, el nombre del grupo sale de un cuadro suyo. Este que está aquí. Este que está aquí, el jinete azul. Que si bien todavía podemos diferenciar las figuras. Cada vez se tornaría más complicado. Hasta llegar a la plena abstracción. Kandinsky de verdad es un pintor súper complejo. Que vale la pena estudiar. Pero hey, no creas que los nórdicos serán los únicos expresionistas. Esta corriente convivió con su hermanito. El fobismo francés. Esa corriente liderada por matiz de temas exóticos y colores brillantes. Que al final se terminarían pareciendo bastante. A mí me cuesta a veces identificar cuál es cuál. La diferencia es, aparte del lugar donde nació, que el fobismo es como más fresa. Pinta temas bonitos, cosas alegres. Y es muy, muy estético. En cambio, el expresionista tiende a ser más pesimista. Exaltar lo feo. Son dos formas completamente distintas de ver el arte. Pero fíjate que hay casos muy curiosos. Como el de Pesteyn. Un alemán que vivió en Francia. Y se le terminaron pegando ciertas mañas. Resultando en este híbrido entre fobismo y expresionismo. ¿Quiénes ese Pokémon? Yo lo veo un poco más fobista, la verdad. No sé qué dirás tú. Sin irnos muy lejos, ahí mismo en Francia estaba la llamada Escuela de París. Con artistas como Marc Chagall. Un pintor con un universo tan particular como expresivo. Y los llamados pintores malditos. Que al igual que los poetas, se la pasaban de fiesta en fiesta en la vida nocturna parisina. Siendo Modigliani uno de sus mayores representantes. En Viena también estaba Schiele y Kokoschka. Dos monstruos del expresionismo. Que te muestran que puedes ser muy retorcido y a la vez bastante sexy. Y bueno, todo brutal. Pero ya estamos llegando a 1914. Y sí, comenzaron los peos. La primera guerra mundial. Uno pensaría, no vale, los artistas no se van a meter en eso. ¿Qué tal? Ellos son tranquilos. Pero fue todo lo contrario. Todos se volvieron locos. Parece que los alemanes, si no guerrean de vez en cuando, les da una vaina. Muchísimos artistas se metieron en el ejército. Les dieron su fusil y los mandaron a echarse plomo. Y ellos fueron ahí. Todos emocionados. Pero las cosas no salieron como ellos esperaban. Hubo muchísimas bajas. Franz Markel de los caballitos murió. A Kirchner le dio una vaina. Lo tuvieron que ingresar en un hospital psiquiátrico y todo. Y poco tiempo después pintaría este autorretrato. Con su uniforme militar y la mano cortada. Representando como el ejército le privó, le cortó de cierta manera su capacidad o sus ganas de pintar. Obviamente esto es una metáfora. A él no le cortaron la mano. Pues sí, la guerra lo cambió todo. Los artistas volvieron a mirar hacia el exterior. Y no pudieron quedarse de brazos cruzados al ver tanta destrucción, tanta miseria. Y así nació la nueva objetividad. Una corriente que va en contra de lo individual, lo personal del expresionismo. Para ponerlo al servicio del pueblo. Para sembrar conciencia. Mostrar lo que está pasando. Una especie de periodismo pictórico. Criticando la guerra, los políticos corruptos y la sociedad burguesa. Como buenos socialistas que eran. De hecho vacila que esta corriente pertenece a George Gross. El pana que pintó Metrópolis. El cuadro que le piqué torta al comienzo. Que junto con Otto Dix agarrarían elementos del cubismo, el dadaísmo. Y lo juntarían creando una obra brutal estéticamente. Y no exenta de una crítica o un mensaje. Estos panos son unos huevitos. Pero para mí nadie capta mejor la desolación, la miseria de la guerra. Como la alemana Kate Colwitz. Una jeva que la pasó roncha de verdad. Después de estudiar pintura por varios años. Kate se muda al barrio más pobre de Berlín. Donde entre pintura y pintura ayudaría a su esposo. Que es médico. Y vería toda la mierda por la que pasan los pobres. Ella era full apegada del pueblo. De hecho trabajaría de voluntaria. Ayudando huérfanos de la guerra y todo. Se sentía la responsable de expresar la voz de los menos favorecidos. Era una mujer muy muy consciente. Y esto se elevó al cuadrado cuando vio Los Tejedores. Una representación de una novela. Donde unos trabajadores se sublevan. Cuando las máquinas le quitaron sus trabajos. Y quita el trabajo. Y quita el trabajo. Y calcita el trabajo. Kate salió inspiradísima. E hizo esta serie con ilustraciones del libro. Pues sí, Kate era super pana. Con muy buen corazón. Pero el karma no le paró nada de bolas a eso. Kate pasó por muchísima mierda. Su hijo murió en la primera guerra mundial. Y eso provocaría un tema muy común de sus obras. Madres protegiendo a sus hijos. Conmovedor, ¿verdad? Además, ella haría un par de esculturas para decorar su tumba. Muy muy emotivas. Y es que en la obra de Kate no falta emoción. Son imágenes demasiado expresivas. Puedes ver a simple vista el horror por la que están pasando estas personas. Como estos grabados que hizo sobre la guerra. Donde vemos viudas, huérfanos. Y es muy interesante porque te muestra todo lo que el soldado deja cuando se va al frente. Es otro lado de la guerra que normalmente nos ilustra. Y en la segunda guerra le fue igual o peor que en la primera. Esta vez murió su nieto en el frente. El coño de su... Y no solo eso. Sino que además su estudio fue bombardeado por los aliados cuando llegaron a Berlín. Destruyendo la mayoría de sus obras. Después de esto se mudaría a Moritzburg. Donde moriría pocos meses antes de terminar la guerra. Como jodieron esos nazis, ¿verdad? Muchísimos artistas se largaron de Alemania. Kirchner apenas empezó el pio dijo. No, esto no me la voy a calar. Se metió un tiro y se mató. Y todo lo que no era catire y hermoso fue catalogado como arte degenerado. Más de 16.500 obras de artistas. No solo alemanes, sino también extranjeros. Como Gauguin, Van Gogh, Munch, Matisse. Fueron confiscadas de los museos. Y hasta organizaron una exposición en Munich. Donde la gente iba solo a ver y reírse de esto. Tipo el Salón de los Rechazados. Qué vaina más ridícula. Lo más gracioso es que Nolde, el que se metió a nazis, también fue incluido ahí. Muchas de estas obras serían vendidas en 1939 para financiar la guerra. Pero se perderían una gran cantidad. Llegando a las 5.000 obras. Un gran golpe para el arte alemán. Pero con todo y censura, el expresionismo trascendió. Inspirando a artistas como Francis Bacon. Un pana que tengo que hacerle un video ya. Y los expresionistas abstractos como Rodko, Pollock y Kooning allá en Nueva York. Y por supuesto, millones de otros artistas que les gusta chorrear las figuras. La moraleja es que aunque la vaina se ponga jodida, hay que echar pa'lante. ¿Y tú qué? ¿Te gusta el expresionismo? ¿Cuál es tu pintor favorito de este periodo? Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo hayas disfrutado. Que hayas aprendido algo. Si te gustó, lo de siempre. El like, el comentario, la vaina. Suscríbete, coño. Muchas gracias de nuevo. Espero verte muy, muy pronto. ¡Chao!